El coordinador de revitalización nombrado por la Junta dijo que la prioridad será poner a correr el capital privado disponible para proyectos de infraestructura con prioridad en energía, carreteras y acueductos. La meta es lograr una inversión anual de 1.6 billones de dólares para cumplir con el plan fiscal. Son propuestas que son sometidas sin que nadie las pida y pues hay mucha discusión que tiene que ocurrir porque muchos de esos inversionistas no tienen claridad sobre los detalles de ese plan fiscal. Entonces esa discusión, por eso es que hicimos este equipo ejecutivo con los integrantes del gobierno para poder decidir a un nivel de, como decimos, de jefe no de indio, cómo es que se va a regir eso. Hoy también lanzaron el portal para aceptar propuestas de proyectos que consideran críticos para impulsar el desarrollo económico de la isla. La directora ejecutiva de la Junta, Nathalie Yarezco, recalcó que sin estos proyectos no mejorará la economía del país y luego salió a toda prisa. El director de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, Omar Marrero, estuvo presente, así como la asesora de infraestructura del gobernador. Varios desarrolladores, como el exsecretario de Transportación, Carlos Pesquera, plantearon un posible choque entre los procesos para las APP y el método inaugurado por la Junta. Para los inversionistas puede haber una dualidad si me voy por P3 o me voy por la Junta y tiene que haber una parte clara de definición y que la Junta, que el gobierno después nos diga que eso es una recomendación de la Junta y que no están obligados a aceptarla. Habrá un comité compuesto por miembros del equipo del Ejecutivo y la Junta. Ya han recibido siete propuestas, todas relacionadas con la generación de energía. En San Juan, Mayra Acevedo, Noticias 24-7.